Muy bien, entonces ahora continuamos con los links del paginador. Lo más importante, por cada li, acá en vez de mostrar el texto, que es lo que estábamos haciendo en la clase anterior, vamos a mostrar un link para poder acceder a las páginas y para que esto realmente funcione. Entonces acá tenemos que tener un A, básicamente un href. Vamos a cortar la página y la dejamos entremedio. Perfecto. Vamos a quitar el href. Porque recuerden que los links en Angular se implementan con los corchetes y con router link. Tal cual. Y acá vamos a pasar también el link. Y como valor también corchetes, un arreglo con dos valores. El primero vamos a pasar el link. Y como segundo el valor del parámetro, el parámetro page. Entonces como links es clientes page. Que justamente es la ruta que tenemos creada para el paginador. Y acá, como segundo valor, vamos a pasar el parámetro. El valor de la página. ¿Y cuál sería? Básicamente página. Pero sería página, en realidad, el valor tal cual. No te confundas, porque recuerda que en el backend las páginas comienzan en cero. Pero acá estamos mostrando desde la página uno. Recuerden que cuando generamos el arreglo de páginas, le sumamos uno y visualmente quede mejor. Entonces por eso, página comienza en uno. Pero en backend, paginamos desde la página cero. Entonces acá tenemos que restar uno. Por ejemplo, página uno. Y acá sería página cero. Página dos, página uno. Y así sucesivamente. Bien, y eso sería todo. Vamos a guardar. ¿Y qué les parece si probamos? Entonces con ng-serve. Bien, veamos. Acá tenemos entonces uno. Y si se fijan, hacemos un clic. Page cero. Perfecto. Página dos. Page uno. Y ya está paginando. Acá muestra el 5 hasta el 8. Y página tres. Del 9 hasta el 12. Nuestro paginador cumple con lo básico. Ya estamos paginando. Ahora solamente tendríamos que afinar más nuestro paginador. Por ejemplo, dar estilos. Quizás colocar siguiente. Atrás. Ir a la página uno. Ir a la última página. En fin. Son cosas que también vamos a implementar en nuestro paginador. Y por supuesto, tenemos que colocar un estilo bootstrap de paginación para que quede mejor. Así que nos vamos al código. Entonces en li vamos a agregar la clase page item. En el elemento A, page link. Page item. Y en el link. Page link. Perfecto. Vamos a guardar. Y ahí está tomando completamente forma. Pero bien. La idea es si estamos en la página dos. No tiene sentido volver a hacer clic. Entonces la idea de acá es desactivar el link. La podríamos desactivar. Solamente cuando nuestra página actual sea igual a la página que se está mostrando abajo en los links. Entonces ahí desactivamos. Y lo demás con link. Entonces eso es lo que vamos a implementar ahora. Entonces acá vamos a tener un span. Esto es cuando la página sea la misma. La misma página actual con la página del paginador. Acá vamos a mostrar página. Perfecto. Y acá tenemos que preguntar con un ngif. Entonces con un ngif. Y la expresión. ¿Cuál sería nuestra expresión? Si la página actual que viene desde el pagin. Recuerden que en nuestro JSON response. Tiene el atributo number. Y ese atributo number contiene nuestra página actual. Y esa la vamos a comparar con la página de la iteración. Del for. Entonces básicamente podríamos preguntar si página es igual. En realidad página menos uno. Porque recuerden que la paginación comienza en cero. Pero acá estamos mostrando en uno. Entonces básicamente sería muy parecido al link. Página menos uno. Si es igual entonces a paginador. Punto number. Recuerden que paginador es un atributo de la clase component. Paginator component. Recuerden que la inyectamos. Entonces el paginador. Como contiene el total de páginas. Total page. También tiene number. Que contiene nuestra página actual. Obviamente tenemos que agregar también el page link. El estilo. Para que mantenga el mismo diseño. Y vamos a copiar el ngif. Y también tenemos que balear. Mostrar los links. Cuando sea distinto. Entonces si nuestra página actual. Del for. Es distinto. A la página actual. En la cual estamos navegando. Mostramos los links. Guardamos. Y si volvemos. Vemos que la página dos. Recuerden que acá va a mostrar página uno. Pero en realidad estamos en la página dos. Y acá no se genera el link. Pero si bien muestra la mano. Pero en realidad no hay ningún link. Es un span. No es un enlace. Simplemente la mano aparece por el estilo de Bustra. Por el page link. Nada más. Pero lo demás. Sí que muestra la página. Ahí tenemos la página uno. Que corresponde al page cero. Y acá tenemos la página tres. Que corresponde al page dos. Y funciona perfecto. Y ya la próxima clase. Continuamos con el siguiente. Para avanzar. Y el atrás. Para regresar. Por ahora. Nada más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.